Recordar que son 152 módulos instalados en 16 estados beneficiados que están aquí en la gráfica y tiene a la fecha un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro vehículos regularizados. Este programa está desde el 19 de marzo del 2022 al 29 de mayo de 2023. Recordar que el programa tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2023. El número de regularizaciones de vehículos que es de 1.4 millones y los recursos obtenidos son tres mil seiscientos noventa y tres millones que son dedicados a la pavimentación de las calles de los municipios en donde se instala. También el otro tema por instrucción del señor presidente se lleva a cabo este programa de Tianguis del Bienestar en donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas y también el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en conjunto con el SAT y la propia Secretaría de Seguridad. Decir que ya concluimos, señor presidente, la segunda etapa en la Mixteca Oaxaqueña y que se visitaron en esta etapa ochenta y nueve municipios, seiscientos veintisiete comunidades, se atendieron a más de cincuenta y ocho mil familias y se entregó de manera gratuita setecientas noventa y cuatro mil bienes. A la fecha se lleva un total de ocho punto cinco millones de artículos nuevos entregados de forma gratuita. Por su instrucción, señor presidente, se vuelve a visitar en una segunda etapa el estado de Guerrero.